Hola, empieza el colegio y empieza época de mocos. Me acuerdo vivamente de cuando mis hijos eran pequeños, había una época del año que tenían mucho más mocos, bronquitis, y era desesperante en realidad. Hasta que ahora que están mayor y que tengo centro, conocí a Esther y Esther me explica que en realidad se puede hacer algo con esto. Y por eso me pregunto, ¿es verdad que existe una época en que los niños tienen más bronquitis y bronquilitis? ¿Y por qué es esto? Bueno, esto que nos comenta Corín es cierto, pasa porque hay un cambio mucho más brusco de temperatura, sobre todo desde el momento en el que empieza ahora el otoño, principios de octubre, noviembre, hasta bien finalizada la primavera. Durante todo el año pueden haber problemas de bronquitis, bronquiolitis, en los más pequeños de todo, incluso neumonías, pero ahora en estos meses hay mucho más movimiento y son las épocas puntas del año. Esto es debido a que los cilios, que son unas pequeñas microvellosidades que tenemos en todo nuestro sistema respiratorio, con los cambios bruscos de temperatura dejan de actuar. Entonces, esto facilita la entrada de virus a nuestro sistema respiratorio con mucha más facilidad. Ah, pues y entonces, ¿por qué cada vez que un niño ha sufrido un bronquitis va repitiendo bronquitis cada vez igual? Vale. Las bronquitis de repetición suceden y es muy común debido a diferentes motivos. O bien, por una inmadureza del niño, tanto a nivel musculoesquelética como a nivel de desarrollo pulmonar. Esto es debido a que nosotros nacemos con 50 millones de generaciones alveolares aproximadamente. Un adulto tiene alrededor de 350 millones de generaciones alveolares. Si desplegáramos nuestros pulmones completamente, haciendo una desicción, sería igual a la superficie de un campo de tenis. Esto se va desarrollando conforme vamos creciendo. Y cada niño es un mundo y lo desarrolla de forma diferente. También, cuando tenemos una bronquitis muy fuerte, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros meses de vida, vías respiratorias quedan muy inflamadas y es muy fácil que no acaben de curarse del todo. Además, añadimos que la medicación, toda la medicación que nos acostumbran a dar, budesonida, broncodilatadores, medicación preventiva, no dejan de ser una medicación que mantiene abierta la vía respiratoria para que no haya ningún colapso ni ningún problema serio, pero en ningún momento moviliza al moco. Necesitamos otras técnicas y otros métodos que nos ayuden y faciliten a que todo este moco se vaya moviendo a vías superiores y poder expulsar todo este moco. Entonces, nosotros como padres en casa, ¿qué podemos hacer? Desde casa se pueden hacer muchísimas cosas, pero hace falta conocer qué cosas podemos hacer. Desde tu terapia, creo que podemos ayudar a todas estas familias. Por eso, nuestra intención es organizar un taller para todas las familias el 25 de septiembre a las 7 de la tarde. Para que sea lo más interactivo posible, nos gustaría poder contestar todas vuestras dudas. Si vuestros hijos han padecido problemas de bronquitis o si bien acabáis de ser papás y os gustaría saber un poco más de información por si en algún momento os tenéis que enfrentar algunas de estas patologías. Por todo esto, nos gustaría que fuese un taller interactivo y que si tenéis cualquier duda, nos la podáis enviar a tu terapia para en el taller poder resolverla. Va a ser un taller muy interactivo en el que os pedimos que os vengáis con vuestros peques porque os vamos a explicar muchas de las técnicas que se realizan en fisioterapia respiratoria para que vosotros desde casa también las podáis hacer. Gracias por ver el video.